Festran, a través de un comunicado, insistió con el retraso salarial del gremio de los municipales de Santa Fe y da como fecha límite la reunión paritaria convocada para el miércoles 3 de noviembre. Marcelo de Santa Brígida esto nos decía en Informadísimos. Miren, atención a cómo evolucionó los sueldos de los provinciales, que el gobernador dio un aumento medio compulsivo, pero bueno, dio un aumento. En su momento se pidió reunirse, antes de los pactados, que era a partir de la primera semana de noviembre, se pidió ir reuniéndose como para ir charlando el tema. Bueno, nunca respondieron al pedido de reunión de Festran, y ahora bueno, en base a cómo había quedado que la primera semana de noviembre debería reunirse paritaria, porque ya quedó firmado así en la última reunión que hubo, bueno, se exige inmediatamente la reunión y con resultados. A ver, no quieren reunirse en tiempo y forma, tranquilo, ir charlando, ir viendo, bueno, ya salieron que la primera semana de noviembre iba a haber reunión de paritaria y esperamos que vayan con una propuesta o que atiendan la propuesta nuestra. En el interanual, en el anual, sí, en lo que va de diciembre del año pasado a la fecha, sí, se perdió eso. En el interanual creo que se perdió un 3 y pico. En el interanual porque tuvimos un 20% de aumento, que correspondía al año anterior, si vamos al caso. Está. Y un 35% para este año sería un 55%, lo cual quedó ya por debajo de la inflación interanual. Bueno, sí. Y lo que vamos a la política salarial de este año es un 35%, lo cual también se fue, se dio superado en lo que va del año. Supongo que el piso de la negociación ya lo está fijando la provincia en base al aumento que dio. Bueno, de ahí, bueno, charlaremos en base a la realidad particular nuestra. Venimos con un desfasaje muy grande de sueldos ya desde el año pasado. No te olvides que tuvimos por el año 2020 un 20% de aumento, muy por debajo de lo que la inflación marcaba. Por pandemia, por esto, por lo otro, pero digamos, la parte ya tuvieron los sueldos. Los ingresos de los municipios aumentaron muchísimo entre el 2020 y el 2021. A ver, repetíme eso último, Marcelo, es que aumentó muchísimo entre 2020 y el 2021. Los ingresos de los municipios. No, no, nosotros vamos a una mesa de negociación, esperamos que vayan a sentarse o con un ofrecimiento o con algo, con una propuesta por parte también de los... que vayan con el tema, digamos, con los deberes hechos. Está bien, acá habrá que esperar. Sentarnos. Sí, lo escucho, Marcelo. Tenemos condiciones de sentarnos y necesitamos un incremento de tanto. Bueno, ahora habrá que esperar a ver qué pasa el miércoles, si se hace la reunión, cómo está previsto, cómo está convocada. Sí. ¿Qué ofrecen para ver si también es evaluable? ¿Por qué sale de la negociación? ¿Por qué sale de la negociación? A lo mejor se sientan y dicen, damos lo mismo que la provincia, porque, viste, estamos acostumbrados también a esto, a que, ah, no, no podemos dar más que el gobernador. No, a lo mejor irían con una propuesta, no sé si se va a aceptar, pero medianamente van con una propuesta. Si es una propuesta evaluable, bueno, será un plenario, se resolverá, aceptarlo o no, continuar con la negociación. Está claro. Si es, te digo, si es una cosa realmente aceptable. Sí, sí, por eso sí es evaluable. Sí, sí. Mirá, vamos a ser realistas, nos alcanza, nos alcanza, sabemos que el piso de la negociación no va a ser otro que ese. Porque, a ver, siempre nos condicionan, con los municipales, con los provinciales, con lo que digo, el gobernador, que no puedo, supongo que el piso de la negociación va a ser ese. Veremos hasta dónde se arriba. Y como decimos, todo depende de qué ofrezcan en la primera sentada, lo que sí no tenemos lapso de tiempo, como para decir, vamos la semana que viene, después la otra, vemos, les preguntamos, queremos levantarnos el tres o con un arreglo o con una propuesta realmente que se pueda tratar en un plenario.